La batalla de Mosul sigue vaciando de civiles el feudo yihadista en Irak. Miles de personas siguen escapando de una ciudad asediada desde 22 de octubre por las tropas iraquíes y sus milicias aliadas. Cientos de familias que huyen de los combates son recogidas por el ejército y reciben asistencia humanitaria en pueblos cercanos como este Dabba, donde las condiciones son extremadamente precarias. Gracias a los bombardeos de la coalición internacional, las fuerzas de seguridad iraquíes han conquistado dos barrios y un puente en el oeste de Mosul. El campamento militar Grieslani está situado en una zona elevada, así que los extremistas no pueden atacarlo fácilmente. Sus bombardeos han perdido la mitad de su potencia y las fuerzas iraquíes tienen mucho más poder atacando desde posiciones altas. Según las Naciones Unidas, la ofensiva para recuperar el bastión islamista se ha cobrado ya la vida de al menos 1.800 civiles. La organización humanitaria Oxfam ha pedido al ejército iraquí que no emplee artillería pesada en la ciudad.